Mínimo. ¿Y qué onda? ¿Dónde andas? Estaba esperando, mi hermano fue. Pues sí, güey. Te hablé de tu carnal, pero sí, tu carnal. No, pero pues le hablé de tu carnal, güey. Te dijo que le hablé de tu carnal, me iba a tener. Pues que no, no, no había nada. No, pues que no quería salir, que te ibas a acuerdizar, güey. ¿Eh? Pues se me metieron bien, como a las 2 de la 3 de la tarde. A ver. Bien.